Las buenas historias son para siempre, quedan en el recuerdo. Una telenovela que incluye lo mejor del género, en el marco de Puebla, en México, una de las ciudades más hermosas del continente americano. Están checando su estado de cuenta y al parecer no le han depositado. No estará pensando darle parte de su sueldo a ese señor, ¿verdad? Un hombre bondadoso, pero sin fortuna, y una esposa vanidosa que lo desprecia. Pedro muere por esta mujer, heredera del banco donde trabaja como cajero. Cielo ni siquiera advierte que él existe. Ella es su amor imposible, la inalcanzable Cielito. Este hombre es Don Venus, el vecino más querido de la vecindad. Es como un hijo para mí. ¿No te gustaría regresar al teatro, al cine, a la televisión, como antes? Ella es Miroslava, quien en un arranque de piedad y oportunismo se casó con Pedro. Como que estás exagerando mucho tu dolor, ¿no? Pedro tiene a Jorgito, hijo de su primer matrimonio, y su honesta motivación para seguir luchando. Jorgito a su vez admira y adora a su padre. Y además ayuda a lo que nos necesitan. Por eso, cuando crezca, quiero ser igual a él. En la vecindad vive también Yusdivia, bailarina exótica, extorsionada por este malandrín de nombre Ricky. Nomás 200 pesos. ¿Qué querías? ¿Qué querías? No, mejor lo acompaño. Ella acompaña y ayuda a Don Venus en todo cuanto puede. Y Ricky siempre merodeando. En esta telenovela, conoceremos a través del drama y la comedia de los caprichos de la suerte. Pero mi serro y mi hija se van a poner felices que yo llegue. Claro que le voy a... Oiga, pero ¿qué le pasa? Oiga, me va a dejar aquí. Oiga, no, pero espere. ¿Es aquí? ¡Me quiero morir! Observaremos cómo el mundo entero reacciona diferente frente al éxito y al dinero. Envidiosos, oportunistas, truanes, aduladores, incrédulos, todos se dan cita ante la oportunidad de la fortuna. Pero, ¿por qué tanto revuelo? Es que a lo largo de la historia, este tímido Pedrito, el hombre temeroso pero amable, asustadizo pero honorable, enamorado silencioso, será el elegido del destino. El uno en un millón, esta vez, el uno en un millón, esta vez le ha tocado a él. ¿Qué va a hacer este hombre con su nueva fortuna a lo largo de 120 episodios? Tanto dinero no hará que cambie su bondad, pero la mayoría a su alrededor sí que lo harán. Todo cambiará, su vida personal, el banco y la ciudad misma. ¿Podrá él resistirlo? Cielito de mi corazón es una producción independiente, realizada en México con los más altos estándares tecnológicos. Conjunta a un grupo de actrices y actores de reconocido talento que combinan experiencia y juventud. Cielito de mi corazón es una historia familiar que nos enseña que Dios siempre protege al inocente. Cielito de mi corazón, cielito de mi corazón, cielito de mi corazón eres tú.